Todos saben que corre Teruki y nadie se la saca. ¡Así va Ortigosa! ¡Gol! ¡Gol de San 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 Lorenzo! Lo hizo Ortigosa señores. A los 12 minutos de primer tiempo, San Lorenzo 1, Toluca 0. Ortigosa lo hizo. Se sintió el ligero roste de la mano derecha de Talavera. Le adivinó la punta a media altura, pero la pelota se le fue abriendo. Vamos a ver, un especialista. No recuerdo, después el profe dará alguna estadística. Algún penal fallado por Ortigosa en arquero que se adelanta groseramente. Pero fíjense, lo espera un bien bien en la parte lateral de la red.